La clásica serie de las tortugas ninjas regresa a Nickelodeon. Varios de aquí han crecido con series de los 80. Y Nickelodeon ha conseguido los derechos de la serie de las tortugas ninjas de 1987, y en su posesión los 193 episodios de la serie, animada original, Fred Wolf, que se emitió desde 1987 hasta 1996. Ahora, los de Nickelodeon, han programado para la serie de los 80 que debute de forma digitales, a finales de este mes, en Estados Unidos, y luego en canales de la marca y plataformas digitales a todo el mundo. Ya me siento viejo al recordar esta serie, que fue parte de mi infancia, y estoy seguro de que varios de aquí también la vieron. Cada una de las tortugas, fue nombrada así por su maestro, Splinter, en honor de artistas famosos del renacimiento italiano Leonardo, por Leonardo da Vinci, bandana azul, Rafael, por Rafael Sancio, bandana roja, Miguel Ángel, por Miguel Ángel Buonarroti, bandana naranja, y Donatello, por Donatello, bandana púrpura. Viven a menudo en las alcantarillas de Nueva York, pero también han vivido en otros lugares, como la granja de la abuela de April O'Neil, en Northampton, Massachusetts, viejas estaciones del metro subterráneo y el apartamento de April O'Neil. Las tortugas ninja han inspirado el nombre de una tortuga prehistórica, que tiene cuernos y una cola llena de picos. Los científicos ubicaron este animal, en un nuevo género, ninhemis, que significa la tortuga ninja. El 21 de octubre de 2009, se anunció que Viacom había comprado los derechos de la franquicia de las tortugas ninja, propiedad de Mirage Studios. Los nuevos planes incluyeron la creación de una nueva serie animada en formato CGI de las tortugas ninja, y una nueva película en imagen real de tortugas ninja, la cual fue producida por Mikel Odeon en asociación con Paramount Pictures, y se estrenó el 7 de agosto de 2014. Para agregar más popularidad a las tortugas, en Estados Unidos, fue llevado a cabo un tour de conciertos durante 1990. El Coming Out of Taitsles Tour Tour saliendo del caparazón, donde se mostraban tortugas con trajes similares, a los de las películas tocando en un escenario, algunas melodías y un show rutinario, April O'Neil, es raptada por Shredder, y las tortugas tienen que rescatarla. También se realizó el mercadeo de pago por evento, y se lanzó un álbum que contenía las canciones del show. La lista de las pistas, es la siguiente. Coming Out of Taitsles, Sing About It, Tubing, Skipping Stones, Pizza Power, Walk Strike, Notreaties, Coabunga, April Bayat, Pump On Us. El show original fue lanzado en video, así como un detrás de las cámaras. En 1994, dos videos de 25 minutos, fueron lanzados mostrando algunas de las canciones de este tour, más algunas nuevas tonadas. Fueron llamados We. With Joe a Turtle Christmas, Te deseamos una Navidad, Tortuga, Y Turtle Tunes Tonadas Tortuga. En Chile, el show fue auspiciado por Pepsi, presentándose en gimnasio La Tortuga del Puerto de Talcahuano. El nuevo trailer de Spider-Man 2 está espectacularmente brutal. Hoy, en la cómic, con San Diego, por fin enseñaron un nuevo trailer del videojuego Spider-Man 2, mostrando nuevas escenas de la historia, y por fin a Venom en acción, aunque sea unos segundos. Y no solo nos regalaron el trailer de la campaña, sino también el de la PlayStation 5 edición limitada de Spider-Man 2, que luce brutal, y sí, el mando también sale tematizado. Con cada trailer que muestran, aumenta el hype por el juego, ya solo nos queda esperar hasta el 20 de octubre para jugarlo. Estaba más o menos claro que Sony presentaría en su showcase algo de Spider-Man 2, y así, ha sido, con un generoso trailer de más de 12 minutos, con abundante game play y lleno de novedades en las mecánicas. Aunque el, juego aparenta ser muy similar en desarrollo, y estilo a la magnífica primera aventura arácnida de Insomniac Games, el trailer se esfuerza en desplegar unas cuantas novedades de esta secuela. Arranca mostrándonos a la que, será la némesis principal del juego, Kraven el Cazador, que después de desplegar su habilidad para la caza, en la jungla, escoge. Un nuevo campo para la caza, Nueva York. Allí vemos en acción a nuestros dos héroes principales, Peter Parker y Miles Morales, en dos encarnaciones de Spider-Man bien distintas. Tan distintas como que Parker va embutido en el traje de simbionte, que generará quien sabe si en esta entrega, aunque la tentación es inevitable a Venom. De momento lo usa para potenciar sus habilidades, y vemos a un Spider-Man que usa los tentáculos y la fuerza. Extraordinaria que le proporciona el simbionte para dar una buena paliza a sus contrincantes. Un gran contraste con Miles Morales, que emplea unas habilidades más similares a las de Peter Parker en el primer juego. Pero eso no es todo, aparte de sugerirse que esta agresividad de Parker, será un problema nuclear. En esta entrega, vemos a Miles Morales, emplear poderes que no vimos en el primer juego. Planea por Nueva York, que además de moverse con las redes, tiene nuevos movimientos de sigilo. Y entre ambos se enfrentan a otro enemigo clásico de Spider-Man, el lagarto, en lo que podría ser una reformulación de la historia clásica del personaje La Última Cacería de Craven. En cualquier caso, un caramelo para fans del primer juego, en un título, que parece haber hecho los deberes para no repetir los hallazgos de su precedente. El emulador Dolphin da un paso atrás, y ya no se lanzará en Steam. Como bien sabe, el famoso emulador de Gamecube, Wii y Dolphin tenía propuesto lanzarse en Steam en marzo de este año, pero sucedió lo que todos sabíamos que iba a suceder. Así es, llegó Nintendo a decirle no papi, y mandaron una orden de cese y desistimiento a la plataforma del tío Gave. Desde entonces, no se sabía nada nuevo del tema, hasta hoy, que ya no seguirán intentando lanzar el emulador en Steam. Expresando que Valve, dirige la tienda, puede establecer cualquier condición que deseen para que el software aparezca en ella. Aunque es lamentable la noticia, sigue siendo un tema de debate sobre la emulación en los videojuegos. El equipo detrás del software Dolphin, que es un emulador de juegos de Nintendo, anunció que ha abandonado sus esfuerzos para llevar el emulador a la tienda de Steam de Valve de manera oficial, luego de haber aplazado indefinidamente su lanzamiento anteriormente este año. Explicaron que lo que sucedió fue que el departamento legal de Valve contactó a Nintendo para indagar sobre el anuncio del lanzamiento de Dolphin emulator en Steam. En respuesta, un abogado representando a Nintendo OS. América solicitó a Valve que impidiera que Dolphin se lanzara en la tienda de Steam, citando la ley de derechos de autor del milenio digital NK como justificación. Valve entonces les envió la declaración de los abogados de Nintendo y les informó que debían llegar a un acuerdo con Nintendo para poder lanzar el emulador en Steam. Dado el tono legal fuerte del documento y la mención de la ley de Steam, tomaron la carta muy en serio. Finalmente, decidieron abandonar sus esfuerzos para lanzar Dolphin en Steam, ya que Valve, como propietario de la tienda, puede establecer cualquier condición que desee para que el software aparezca en ella. Sin embargo, considerando la postura de Nintendo sobre la emulación, encontraron imposible obtener la aprobación de Nintendo para un lanzamiento en Steam. Aunque se argumenta frecuentemente que los emuladores son legales, que es el uso de imágenes de ROM de juegos que contienen datos con derechos de autor. Lo que es ilegal, recientemente se ha sugerido que Dolphin puede estar en falta porque incluye la Wii con Monkey y una clave criptográfica utilizada por la Wii para descifrar juegos. Un portavoz de Nintendo, dijo que el emulador Dolphin elude ilegalmente las medidas de protección de Nintendo y ejecuta copias ilegales de juegos. Nintendo respeta los derechos de propiedad intelectual de otras empresas y espera que los demás hagan lo mismo. Después de que se bloqueara la versión de Dolphin en Steam, el desarrollador y experto en emulación, Modern Vintage Gamer, afirmó que Dolphin podría tener dificultades para ganar esta batalla en particular debido a su uso de la Wii con Monkey. Sugirió que el emulador necesita abordar rápidamente esta situación, ya que Nintendo ha señalado que esta clave les pertenece y, por lo tanto, es suficiente para emitir una solicitud de eliminación nunca. ¡Gracias por ver el video!